¿Estás allá? ¿Estás allá? ¡Vamos! ¡Oh f***! Está bastante fea la bajada ¡Hasta otra cosa! ¡Hostia! ¡Muy, te abarro! ¿Todo el clip? Sí ¿Está bien? ¡Hostia! ¡Hasta la parte de aquí! ¡Dios, qué trap! ¡Hasta la parte de aquí! ¡Hasta la parte de aquí! ¡Vamos! ¡Limid! eso en dos pasos se te mete el agua un poco que remuevas el agua si de todas maneras para lo que hay ahí vamos a hacer un clip la imagen de allí para los grafitis y el túnel queda de...